Alejandro Fernández y sobre todo Beatriz Martínez fueron los dos grandes triunfadores en el estreno de la carrera Conquista de Titia en Atienza. Y es que mientras el primero ganaba con autoridad, Martínez se llevó el premio doble, triunfo en la carrera y también en la general del circuito provincial de la Diputación. Esos son los dos grandes titulares de la cita en Atienza, que este domingo se estrenaba como localidad organizadora de una de las carreras, concretamente la penúltima, del undécimo circuito provincial de la Diputación de Guadalajara. Una carrera que curiosamente se vio beneficiada por las lluvias de este viernes y sábado. Al filo de las 10 de la mañana del domingo, se ponía en marcha la prueba con un total de 193 corredores. Por delante, como siempre, una doble opción para los participantes. 39 ciclistas competían en la ruta corta de 30 kilómetros y con un desnivel positivo de 660 metros. 141 corredores lo hacían en la exigente carrera larga, de 48 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.100 metros. Los últimos 13 participantes, que serían 10 minutos después que el resto del pelotón, lo hacían en la categoría de e-bikes. El vencedor en la carrera larga masculina fue el mismo que en Bruguaga, el juvenil Alejandro Fernández, que volvió a dominar la prueba con gran superioridad. Tras él, completaron el podio Jorge Díaz y Josef Ismaili. En Féminas se impuso una vez más Beatriz Martínez. Y es que esta ciclista ha ganado todas las pruebas del circuito excepto la primera, en la que no fue de la partida. Lo que le ha valido para proclamarse matemáticamente campeona del undécimo circuito Mountain Bike de Guadalajara en Féminas Elite a falta de una carrera. María Sancho y Angélica García completaron el podio. Tras la carrera y los reconocimientos a los vencedores de las diferentes categorías, se celebró la habitual comida con todos los participantes. Gracias.